aquí pensaba guadillo que que mamao vaya como se me ve como se me corta el pectoral a ver si se enfoca esto miradme tío mirad el bicho brazaco potente y os voy a enseñar la foto de la puesta a punto de la primera competición que hice para que después digan que no se entrena la cara y quién es este a ver quién acierta primero quién es el de azul chicos y vale dale dale let's go baby cómo estáis chicos cómo ha ido el día cámara bien micro bien importante vengo con 23 baterías preparadas por si me quedo sin pilas en la cámara así que hoy no hay fallo estoy muy bien chicos un poquito más animado arrancamos con las preguntas mira chicos el otro día lo estaba mirando con mi pareja y mira texto a ver si la encuentro ahora en estos momentos en esta época yo pensaba que estaba fuerte aquí pensaba guadillo que que mamao vaya como se me ve como se me corta el pectoral a ver si se enfoca esto ahora no se va a enfocar para joderme mirad medio mirad el bicho brazaco potente aquí es cuando ya llevaba algo de tiempo entrenando que ya se veían algo las apps pero no no aquí ha habido ha habido trabajo y mucha progresión tía y os voy a enseñar la foto de la puesta a punto de la primera competición que hice miradme la cara de mirad de esto para que después digan que no se entrena la cara y quién es este a ver quién acierta primero quién es el de azul chicos pero es así la estructura el físico así que siempre he tenido la cintura pequeñita y amplitud arriba lo único que era extremadamente delgado hostias y de capturas y todo mira esto puede ser si no plegamos muy tarde voy a voy a hacer un montaje lo voy a colgar en instagram tío porque mira no se encuentra una foto de polonia que fue el último campeonato mola mucho tío cuando tiras atrás el carrete y te pones a mirar recuerdos tío y recuerdas de esos momentos y dices joder tío y en ese momento me veía bien o en ese momento me veía mal y ahora lo piensas y dices joder estoy tarado esas cosas molan tío porque también ves todo todo el trabajo hecho porque muchas veces no valoramos lo que ya hemos hecho siempre queremos más y esa obsesión por siempre querer más nos hace no valorar lo que ya hemos hecho porque al final el trabajo que tenemos hecho ya es un trabajo espectacular todos encima y no lo valoramos por eso porque tenemos siempre la obsesión de querer más y nunca valorarlo lo ya ha vivido pero mira aquí tengo las fotos de polonia podemos aquí pesaba si no me equivoco unos 70 kilos y aquí estamos rozando los 90 polonia barcelona como pasa el tiempo día como pasa el tiempo cuánto llevo llevo entrenando desde muy muy joven desde los 18 años pero en serio en serio empecé a los 20 program pasado ya desde los 20 hasta ahora han pasado 13 años cuánto pesaban las primeras competidas medía 177 y pesaba unos 69 70 kilos en las primeras competiciones desliza para ganar más de 20 kilos es literal tío ojalá ojalá al final este físico pueda llevarlo con la misma estructura llevarlo al tamaño y a la redondez que piden para poder ir a lo limpia tío yo creo mucho en mi físico pero tengo ganas ya de que veáis físico veáis la la condición el tamaño que vamos a sacar este año y poder hablar un poquito más de lo que va a ser la competición de este año tengo muchísimas ganas por ejemplo yo me han llegado los bañadores y os lo juro me ha hecho una ilusión tío me ha hecho una ilusión pero cuando empieza a venir los bañadores empiezan a ver detalles de estos ya empiezas como a visualizar ya la tarima sabes la fecha la competición y tío me mola me mola muchísimo día muy bueno portugués pero créeme que no es bueno ni el portugués pero se me entiende nada el inglés el inglés fatal tío el inglés fatal inglés fatal y me siento muy avergonzado por ello pero este año no he podido ya sabéis que me mudé a matar o tenía la profe en la range y en matar o aún no me he puesto con las clases y tengo que darle caña tengo que darle caña porque en este mundo ahora mismo o sabes inglés o estás un paso por detrás sobre todo en mi deporte sabes poder o sea viajar a otros países y poder conocer gente que es espectacular y tal y no poder comunicarte como como te gustaría con ellos es una verdadera pena y aparte lo que lo que hemos dicho con con silvia es de poner la tele en inglés también por el niño sabes que él ya vaya escuchando y haciéndolo en inglés como si fuera una cosa más natural una lengua propia y así también me ayudará a mí a estar un poquito más receptivo a aprender inglés sea inglés talibán por ejemplo andré y no sabe español y he estado con andré y tal lo único que es una conversa bastante lamentable porque a veces quiero expresar alguna cosa o quiero decir algo en concreto y no puedo sabes o a veces nos entendemos porque queremos entendernos pero pero no es porque sepa hablar bien el inglés y es una verdadera pena o sea no no es unos es algo que tengo que corregir sé que tengo que hacerlo y voy a hacerlo lo único que este año como que he empezado con raúl raúl quería que saliera este año y he querido centrarme ya que era poco tiempo de preparación quería centrarme a 100% en la prepa y hacerlo todo a la perfección por eso también he bajado el tema del contenido en instagram y me centrado 100% en lo que tengo que hacer que es encerrarme y pensar 100% en visualizar tarima y visualizar la mejora chicos sintiéndolo en el alma voy a dejarlo aquí lo siento pero son las diez y media tengo que hacer media hora de cardio todavía y tengo que hacer la última comida vale suerte que he hecho la penúltima antes de empezar el directo y nada chicos simplemente daros las gracias una vez más por estar aquí muchísimas gracias a todos los que se estáis conectando cada día muy pronto empieza la fiesta vamos a empezar ya la cuenta atrás para competir y eso creo que lo vamos a ver juntos y va a molar mucho así que nada un fuerte abrazo a todos portaros bien let's go everybody un fuerte abrazo os quiero muchísimo y seguimos sumando a todos